Señor presidente, me presento. Mi nombre es Robinson Paolo Valenzuela, chileno, porque soy hijo de chilena, porque mi corazón y porque por mi sangre también corre sangre mapuche, porque aún así no sea completa contar que tenga una sola gota de parte de esos araucanos que pelearon por mi país porque durante 400 años para no doblegarse ante el imperio, ante el verdadero imperio. En nombre mío, en nombre de las poblaciones que represento, en nombre de las personas que desgraciadamente usted bien sabe que no saben lo que está ocurriendo, que no lo saben. Yo con todo el mayor respeto posible le puedo decir, señor presidente, que para mí, como para muchos, es una verdadera vergüenza y deshonra que usted haya traicionado el voto de 3 millones 600 mil personas que votaron por usted, que el 55.2% de los chilenos votó por usted porque creyó en un proyecto político que usted tenía, que usted nos prometió tiempos mejores. Usted prometió que iba a subir la economía. Usted prometió más trabajo. Usted prometió cambiar lo que hizo la señora Bachelet, que es uno de los pueblos gobiernos que ha tenido Chile. Usted lo prometió, señor presidente. Usted puso a gente a trabajar, gente en Chile entero, para que Chile no cayera en las manos del socialismo y de Alejandro Guillén y su tropa. Usted movió Chile entero, se movió incluso gente que no lo apoyaba como yo, por ejemplo, que no lo apoyaba. Pero tuvimos que hacerlo. ¿Por qué? Tuvimos que hacerlo porque creímos en su palabra, porque creímos que usted era una persona honorable, que pese a todas las cosas que se puedan decir, que era una persona que interpretaba y representaba el pensamiento de todos los chilenos de nuestro sector. Porque creímos en usted, señor Sebastián Piñera. Y de frente y de cara a cara le puedo decir que para usted, para usted, nosotros, usted nos traicionó, señor presidente. Usted nos traicionó. Usted traicionó la confianza, traicionó al pueblo católico, traicionó al pueblo evangélico, traicionó a las fuerzas militares, traicionó a los carabineros, traicionó a la PDI, traicionó a todas las organizaciones civiles que existen en Chile, las traicionó a todas. Traicionó sus propios principios, traicionó probablemente hasta lo que su señora esposa piense. Yo creo que hasta usted lo traicionó a eso. Señor presidente, usted bien sabe que nosotros hemos sido tomados por fuerzas latinoamericanas, por el terrorismo internacional. Usted perfectamente bien sabe lo que está ocurriendo en el sur. Usted perfectamente bien sabe que esto está organizado por la Embajada de Cuba, que la Embajada de Cuba es la principal creadora de todo lo que está ocurriendo en Chile. Usted bien sabe, señor presidente, que todos los venezolanos infiltrados, que nosotros no tenemos ningún problema con la gente extranjera que vaya a Chile, que vaya a hacer trabajo en nuestro país, porque Chile sea necesaria, la migración hace crecer a los países. Pero usted sabe que eso no está infiltrando, señor presidente. Usted sabe que eso no está infiltrando. Usted sabía que esto venía hace mucho, mucho tiempo. Usted sabe los planes que la UNO tiene para nuestro país. Usted sabe, señor presidente, que hay mucha gente, que hay tres millones de pobres y que van a seguir habiendo más millones de pobres con el tema este de la nueva constitución. Entonces yo me pregunto, señor presidente, si usted sabe todas esas weas, ¿por qué reconche a su madre no hace algo? ¿Por qué no lo hace, señor presidente? Porque no le puedo faltar el respeto a usted como persona, porque usted sigue siendo mi presidente. Porque yo respeto la democracia, como también respeto y quiero la libertad, como también respeto y quiero a mi gente y aún así a los que no piensen como yo. Pero ¿por qué, señor presidente, usted permite que se nos vaya el país, que nos roben el país? ¿Por qué usted permite, señor presidente, junto a usted, todo su poder ejecutivo y todos los comunachos de Mario Desbordes y todo el otro, el degenerado de Jaime Belorio promoviendo la ESI? ¿Usted, por qué, señor presidente, usted se rodea de traidores? ¿Por qué usted, señor presidente, no traiciona de esa manera? ¿Que usted no es chileno, señor presidente? ¿De qué país usted? ¿En qué país usted nació? ¿En qué país usted nació? ¿A qué interés usted responde, señor presidente? Y nos quiere dar un discurso el día domingo. Nos quiere dar un discurso el día domingo. ¿Para qué? Para felicitar que se hayan quemado todos los negocios, señor presidente. Para felicitar a los que quemaron, a los que sacaron, a los que sacaron a la gente, a los que le quemaron el negocio a la gente, a los que quemaron el único negocio que tenían y se lo quemaron, señor presidente, para decirle, no te preocupes, te dejamos sin nada, pero no te preocupes, te quemamos todo esta hueá, te quemamos tu casa, te quemamos tu negocio, te dejamos sin trabajo, te dejamos a tus cabros chicos sin estudiar y todo, pero no te preocupes que es por un Chile mejor. ¿Usted le va a dar un discurso a esas personas, señor presidente? ¿Usted le va a dar un discurso a esas personas agradeciendo que el que Chile despertó, usted todavía va a seguir con el discurso del estallido social? Señor presidente, con todo el respeto que yo le tengo, aprovecho esta cámara, para decirle a usted, señor Sebastián Piñera, que más fuerte, que más fuerte el amor a nuestra bandera, que más fuerte el amor a nuestro escudo, que más fuerte el amor a nuestra patria, que más puede el futuro que nosotros queramos para nuestros niños, que más vale para nosotros el futuro que le podemos y el país que le podemos dejar a nuestros hijos y el miedo que tienen los muchos niños que están en el sur, que no pueden dormir en la noche por el ruido de las palas y por las peleas. Más puede ese miedo en nosotros para movernos que el miedo que usted le tiene a todas esas organizaciones latinoamericanas, que todas esas organizaciones que dicen defender los derechos humanos, porque mi gente también tiene derechos humanos. O Juan Barrio no tenía derechos humanos. O Roxana Carrú no tiene derechos humanos. O los muertos nuestros no tienen derechos humanos, señor presidente. Señor presidente, la gente que perdió su negocio, que perdió sus casas. Señor presidente, todos los trabajos que se han perdido no han sido solamente por la pandemia. Y usted bien lo sabe, 500 mil trabajos se perdieron en cuatro meses de protesta pacífica, como dice usted. El pueblo que llama. El pueblo que llama. Cuatro meses, señor presidente. Señor presidente, usted ha desnostado carabineros de Chile. Usted los ha avergonzado, ha humillado a nuestras, ha humillado a nuestras fuerzas armadas. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Con todo el respeto, pero sobre usted recaerá la sangre inocente si se llega a derramar. Que sea usted el único responsable por haber traicionado a Dios, a la patria, por haber traicionado su principio, por haber traicionado a la gente que creyó en usted, a la gente de buena fe. Sea usted el único responsable de lo que pueda pasar en Chile. Yo, señor presidente, por mi parte, con los míos, con los que estamos aquí, con los que están en Chile, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando por un Chile libre, porque nosotros sí queremos un Chile libre. Nosotros sí queremos unos tiempos mejores, porque nosotros sí queremos alejar de toda esta mierda que nos tienen allá. En Chile, su miedo, que es la violencia, que con el miedo, que es que va y la pasa. Que es que si no pensamos igual a las personas, igual a ellos, nosotros somos unos maricones, nosotros somos violadores, somos lo que es la mierda que se le ocurre en la cabeza. Y por último, señor presidente, quiero decirle que muchos como yo tenemos absolutamente claro, absolutamente claro, señor presidente, de que no hay amor más grande que dar la vida por el prójimo. Y si tenemos que dar la vida por el prójimo, por nuestra patria, vemos miles, señor presidente, que estamos dispuestos a hacerlo. Que tenga una excelente noche y que le vaya muy bien en el discurso del 18 de octubre. Robinson Paolo.